Back to life, tratan de... ...te bien y ya, abren la compuerta, sí, están en carrera Sarade on Diana, afuera blonda con Eilatán Aluche grande en la primera curva En la delantera Sarade por un cuerpo Eilatán afuera al segundo, a medio Doctora Sonia C al tercero, a medio, Antiana cuarta A uno blonda queda en el quinto lugar Sexta a par de cuerpos, Back to life Entrando en la recta lejana Sarade medio, cuerpo al frente Eilatán al segundo, a cinco, Antiana al tercero A medio en el cuarto, Luchan blonda Y Doctora Sonia C a cuerpo y medio En el sexto, Back to life Van ahora al poste de los 700 metros Sarade despega un cuerpo sobre Eilatán Que mantiene el segundo lugar a cinco, Antiana al tercero A uno, blonda cuarta en pelea Con Back to life Faltando 500 metros para el final Sarade despega tres cuerpos para el segundo Eilatán a dos, Antiana al tercero A uno en el cuarto Back to life cuando entran en la recta final Sarade se despide en la delantera con cuatro cuerpos Back to life, pasa ahora al segundo y descuenta Aquí en los 125 finales Sarade cuerpo y medio al frente Back to life, ataca afuera Sarade por cabeza aquí en los 25 domina Back to life ganó Por más o menos tres cuartos de cuerpos Clutching Gastros al final Para el segundo, el tercero de Sarade El resto atrás Con doctora Sonia C en el último lugar